El que en verano haya sequía y haya que abastecer de agua algunas localidades viene a ser algo común pero no deja de ser paradójico cuando estas localidades están en el entorno de los embalses de la cabecera del Tajo De nuevo, un año más salta esta noticia de que allí hay que seguir llevando camiones cisternas para que la gente pueda beber mientras una determinada infraestructura no se termina de finalizar, no se termina de estrenar y parece que esto no tiene solución de continuidad Ya tenemos al otro lado del Zoom a nuestro siguiente invitado, a Román García Valenciano como saben, él es teniente de alcalde Villana, pero además a partir de hace bien poquito él es portavoz del Partido Popular en la Diputación Provincial de Guadalajara y él ha estado comentando últimamente este tema bastante, por eso prefiero que sea deshumano como lo analicemos. Muy buenos días señor García Valenciano, gracias por acercarse a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara Bien, pues muy buenos días a todos ustedes Es lo que decíamos, que en verano haya sequía bueno, pues puede ser entendible lo que no puede ser entendible es que la situación en el entorno de la tubería de Morillejo siga paralizada ¿no? Pues efectivamente ¿nos recuerda un poquito cuál es el problema allí para contextualizarlo y entenderlo un poquito mejor? Efectivamente estamos teniendo problemas de abastecimiento de agua potable en localidades del entorno de los embalses de la cabecera del Tajo y efectivamente pues se están produciendo restricciones de agua en algunos de esos municipios sopedanías y cuestiones tan básicas como el tener agua en nuestras viviendas pues está suponiendo en determinados momentos una verdadera odisea para vecinos que, como bien decías llenan los pueblos precisamente en este mes de agosto en este mes de agosto que es cuando más habitados encuentran estas localidades con lo cual la solución la única solución pasa por acometer o mejor dicho finalizar de una vez por todas las obras de conexión con el embalse de Morillejo y hasta que aquello no se ejecute pues seguiremos teniendo problemas en todas estas localidades Estas obras es la famosa tubería de Morillejo ¿qué es lo que conectaría y cuál es la solución que daría? Bueno, pues la solución viene arrastrada desde hace multitud de años y es algo tan sencillo como conectar una instalación hídrica que se encuentra al 95% ya ejecutada que se nos comentó ya desde hace años que por problemas de red eléctrica o similares no se acometía ese 5% que resta para finalizarla y que es fundamental para que el agua desde ese embalse se conecte y llegue a los depósitos de los municipios y pedanías afectados ¿y de quién depende finalizar la obra? del gobierno de la nación del gobierno de la nación es el responsable de acometer esta importante inversión pero ¿qué lógica tiene esto? que estando a puntito porque este problema de tener que abastecer a las localidades del entorno con camiones cisterna para que puedan beber agua algo tan básico no es este año yo creo que se lleva repitiendo ya hace unos cuantos años ¿cuál es? no sé si han puesto ustedes en contacto o alguien se ha puesto en contacto con los responsables directos de esto para decir ¿por qué ese 5% que falta para la finalización de la obra no se ejecuta por fin y se termina con este problema que sería lo más lógico y lo más sencillo ¿no? Bueno pues efectivamente es una cuestión que llevamos arrastrando desde hace años y es una cuestión que podemos entrar en más o menos debates políticos pero los datos y los hechos ahí están desde que en 2018 el gobierno actual de Pedro Sánchez entrase a gobernar España no se ha completado esa inversión llevamos 5 años esperando en los que no se ha hecho nada y llevamos 5 años que bueno ahora en estos últimos días de atrás salía la noticia que en noviembre las obras de Morillejo estarán al 100% completadas pues ojalá así sea pero que esa misma noticia la teníamos en verano de 2018 cuando el señor Torrecilla ya anunciaba que antes de las elecciones de mayo del 19 posiblemente estarían acabadas las obras de conexión con Morillejo de la tubería de Morillejo pues efectivamente ojalá sea así y en noviembre estén acometidas al 100% esas obras pero de momento lo que tenemos pues es la situación igual que cuando el actual gobierno llegó a ocupar el palacio de la Moncloa su compañero el alcalde de Pareja Francisco Javier del Río también ha puesto el grito en el cielo como no puede ser de otro modo y ha declarado textualmente tenemos que ver cómo sale el agua de nuestra tierra con destino a cientos de kilómetros a Levante a Murcia a Almería y ahora también a nuevas derivaciones en la mancha cuando nosotros no tenemos agua estas son palabras textuales de Javier del Río el alcalde de Pareja que claro deja claro que dependiendo donde esté la tubería si se finaliza y si se saca agua de la cabecera del Tajo para llevarla a esta tubería manchega mientras allí siguen con más de lo mismo es decir sin agua pues efectivamente los vecinos de toda esta zona de la cabecera del Tajo tienen este problema real y estos días de atrás visitábamos la pedanía de Córcoles donde no llega a caudal suficiente para abastecer a la población que habita en estos momentos en la localidad y se están produciendo restricciones de agua pero también se está abasteciendo con caminos cisterna de diputación en el municipio de Chillarrón del Rey tenemos pedanías de Huete en la provincia de Cuenca que se encuentran en la misma situación pues es normal que los alcaldes pongan el grito en el cielo y pues al final muestren esa desesperación por ver como sus vecinos tienen problemas en algo tan sencillo como es el abastecimiento de agua potable y en ese aspecto pues creo que tenemos que comprometernos todos al 100% para darle solución que sabemos cuál es la única solución vuelvo a insistir pasa por la conexión con Morillejo las obras están ejecutadas al 95% pues demos el impulso definitivo para que todos estos vecinos de las localidades afectadas puedan ver solucionada de una vez la situación por la que atraviesan y es que además en la circunstancia de que precisamente en pareja me parece que ya se ha emitido un bando municipal instando las restricciones de agua que en pareja tengan restricciones de agua no sé es rocambolesco es el mundo al revés pues efectivamente pero que como digo no solo pareja no es una cuestión lamentablemente que se ciñe a un único municipio a toda una zona que precisamente como bien estamos comentando pues son los municipios y las localidades del entorno de la cabecera del Tajo que están viendo el agua ahí y están viendo como el agua que se encuentra en los embalses no llega a sus depósitos además con el coste que eso conlleva porque no creo que el movilizar tantísimos metros cúbicos de agua montados en camiones cisterna sea barato sería mucho más más efectivo a todas luces finalizar la obra y ya está sí claro efectivamente pues lo más eficaz pues lógicamente es acometer unas obras que vuelvo a insistir se encuentran al 95% ejecutadas es decir ya se han destinado una gran cantidad de recursos para ejecutar esas obras pues démosle el impulso final y pongamos en marcha de una vez por todas el abastecimiento de agua en estos en estos municipios bueno vamos a ver si si eso es posible a ver si finalmente se finaliza porque es que como las promesas que se han hecho recientemente de que en noviembre va a estar operativo operativo esa tubería sean tan efectivas o tan veraces como las que se hicieron hace cuatro años me parece que esto de nuevo no tiene solución de continuidad pues efectivamente yo repito de nuevo ojalá si sea y en noviembre veamos solucionar el problema pero lamentablemente me tengo que volver a remitir a esa nota de prensa que leía yo estos días repasaba estos días el año 2018 en la que se decía que unos meses más tarde ya estaría en marcha el abastecimiento de agua debido a que las obras de Morillejo se iban a encontrar al 100% ejecutadas ojalá en noviembre y ojalá dentro de unos meses no tengamos que estar manteniendo esta entrevista sobre este sobre esta cuestión seguiremos hablando si no es de esta ojalá que sea para decir bueno pues finalmente ese 5% que faltaba se ha finalizado ojalá la siguiente entrevista sea para para poder anunciar algo así y si no pues ya sabe porque veo que que usted va a empezar como decía hace un momento fuera de micro el curso por todo lo alto sigue deteniendo alcalde Nillana ahora portavoz en la diputación portavoz del Partido Popular y con muchos retos por delante por lo que estoy viendo tal y como en su toma de posición de este último cargo declaraba recientemente pues sí efectivamente la provincia de Guadalajara tiene grandes retos que afrontar y la diputación en ese aspecto lo tenemos claro desde el Partido Popular es una administración esencial los municipios de la provincia de Guadalajara no podrían entenderse sin una administración tan importante y tan eficaz también como lo es la diputación pero a raíz de ahí pues nos enfrentamos a grandes retos para los que hay que arremangarse desde el minuto uno y poner toda la carne en el asador y desde este grupo que se encuentra en la oposición pues no vamos a dejar aun con ello de implicarnos en todo lo que esté en nuestra mano para que así sea y para que los vecinos de esta provincia tengan mejor calidad de vida y por supuesto en todo lo que la diputación pueda aportar para ello pues este grupo va a estar expectante va a estar alerta y también va a estar propositivo con lo cual pues que esperen de nosotros una oposición leal una oposición responsable y también una oposición firme y determinada porque lo que queremos al fin y al cabo es que los vecinos de esta provincia vean mejorada su calidad de vida y para ello en estos cuatro años tenemos que afrontar los retos que tenemos por delante de forma decidida no es la negación por sistema porque lo proponen otros sino pensar básicamente pues en la ciudadanía de la provincia de Guadalajara que por encima de los colores políticos deberían estar sus intereses o así se debería entender desde la diputación olvidándose de peleas partidistas que muchas veces lo que el único consigue es marear la perdiz y que en casos como el que hemos estado hablando hoy sigan sin agua muchísimas gracias Román García Valenciano director alcalde de Illana y portador del Partido Popular en la Diputación Provincial de Guadalajara por este ratito y hasta la próxima pues muchas gracias a usted